Horóscopo de Scorpio para hoy, 17 de julio. Se podrían presentar hoy algunos problemas en el trabajo relacionados con el dinero que Scorpio debería solucionar antes de iniciar una nueva oleada de retos. Esto permitirá que el rumbo profesional de Scorpio tome un camino diferente hacia el éxito laboral y económico. Hoy será un día complicado en el terreno personal que podría ocasionar en los nacidos bajo este signo del zodiaco una actitud arisca y poco favorable en estos momentos tan delicados. El día traerá para Scorpio cambios importantes en el amor que le permitirán dar un paso más a su relación. Si está soltero, Scorpio iniciará una nueva etapa, idóneo para que aprenda a equilibrar sus emociones, en especial cuando la influencia de los astros será más fuerte para que surjan nuevas ilusiones. Scorpio estará más nervioso de lo normal, así que la salud será un poco inestable deberá buscar un equilibrio. El yoga será ideal. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y recuerda que en Videntes.com tienes las tarotistas más fiables y recomendadas.